En ese mundo, el dorso de este corto, en esas noches casi eternas donde compartimos todo ¿Te acuerdas cuando construimos un castillo con promesas? Cuando eras la princesa y yo la bestia transformada en caballero, cada luna llena Hoy que me queda, si la moneda tira encima de nuestras cabezas Y me tocó perderte a cambio de lunas enteras, en compañía de una cerveza Camino frágil bajo nubes negras, si la verdad golpea la puerta con fuerza Estamos lejos de ser la pareja perfecta Entonces te pido disculpas si te digo que mejor tú eres muerto Entenderás que es de frisco el que ves, pues a por mucho tiempo Bonita, sepulta los recuerdos, si no hay corazones, sepulta de cementerio Hoy pinta lo bonita, es mejor para los dos, seca lágrimas, no llores, tan solo diga adiós Bonita, no bonita, sepulta los recuerdos, si no hay corazones, sepulta de cementerio Hoy pinta lo bonita, es mejor para los dos, seca lágrimas, no llores, tan solo diga adiós Con la mamá, perdón, ando borracho de nuevo Las niñas dicen que no estoy guapo, pero que soy rapero Que soy como una mierda en la nieve, el blanco perfecto Con conservos, me suba el timo de cuero, de cordero, del abuelo Por la mañana, resaca con flicks con agua, borro energía, duermo 20 horas seguidas al día como un goala Hoy cuando globo, yo sin fiesta, solo serpentinas, prefiero tus copas secas, las de las cantinas Por la vida, vuelto a la scrina y toxina, con aspecto alcantarilla y cuando rapeo soy el dragón machida Mi espuma es bielebo, tachera más cara del mundo, tu contrato peor que un perro marrao, un vagabundo Soy un rocker, poeta, beta atleta, que no vengo a los trabalemos, sujeta, se grieta con mi sopa de letra Quieres saber que son del honder, él no está registrado, pero es más honder quien está registrado Y en el blog que nunca ha pegado, quedé atrapado Quiero unos quince, mi primer fume de weed, es sencillo, observa el mundo, como se me saca por aquí De verdad que mi muñeca me nace en detalle, el tiempo no me importa, perdí mi primera cita en el barco En este país no hay oportunidad o trabajo, pero si de ganar dinero del narco, pregúntale al mandatán Existe un mundo mejor, pero es para magnates, una de mis gemas te dicen más que miles de imágenes Yo quiero estar en mi cabeza, pensaron en esta manos cuando después ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!